Oro por ti y sueño de ti Y por la noche pensando en ti Mami no puedo dormir Oro por ti y sueño de ti Por el día y por la noche pensando en ti Mami no puedo dormir Mami yo te doy mi corazón por mis palabras En ti yo encontré todas las piezas que faltaban Pensando en tu belleza, pensamientos me hablaban Ahora imágenes de tu sonrisa no acaban Y yo sigo pensando en ti, en mis oraciones Tú eres la melodía de mis inspiraciones El fuego que me quema por dentro Mis emociones, las líricas que yo ha sangrado en mis canciones Oro por ti y sueño de ti Por el día y por la noche pensando en ti Mami no puedo dormir Oro por ti y sueño de ti Por el día y por la noche pensando en ti Mami no puedo dormir Le doy gracias a Dios por ponerte en mi lado Bendiciones del cielo para mí son enviados Tú no sabes lo mucho en qué Yo ha tratado a ser el más mejor yo con Dios Sin olvidarlo Y a Hawes si existe Y yo tengo recetas En mis oraciones Yo te puse mis recuestas Y los mandamientos es la luz que me reflecta Aguantame las manos y esperamos las promesas Oro por ti y sueño de ti Por el día y por la noche pensando en ti Mami no puedo dormir El libro de la sabiduría de Salamón Capítulo 6 Versículo 17 El comienzo de la sabiduría Es un verdadero deseo De formarse Buscar la instrucción Es amarla Buscar la instrucción 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 Buscar la instrucción